Por un sueño entregué todo mi corazón No sabía lo frágil que podría ser yo Una y otra vez lo volví a intentar Aunque solo quisiera descansar Mi corazón empieza a latir Hay un deseo fuerte en mí Siempre que lo quiero olvidar Me vuelve a recordar Que este mundo es tan hermoso Pero también es cruel a la vez Desde siempre yo me pregunté ¿Por qué seguimos viviendo así? A veces tan valiente y a veces tan cobarde A veces siento que la razón De entregar el corazón ya no está Hasta el cielo azul ya se ve muy triste hoy El viento se lleva cenizas de lo que pasó Nada puede a mi corazón abrigar Solo quisiera irme a descansar Llevo un dolor muy dentro de mí Por todo en lo que creí Y a pesar que nada es verdad Quiero creerlo una vez más Que este mundo es tan hermoso Pero también es cruel a la vez Nos resistimos a esperar Que la muerte nos venga a viajar Aunque creemos que podemos escapar Para no ser aquí Creo que no puedo saber si Es mejor una noción Que la verdad Que la muerte nos venga a viajar Quisiera ser una meluda y volar Por el viento libre en navejar Llegaría donde estés Y te daría mi fe Y te daría mi fe Para que no vuelvas a temer Jamás Este mundo es tan hermoso Pero también es cruel a la vez Desde siempre yo me pregunté ¿Por qué seguimos viviendo aquí? A veces se pariente Y a veces con cobarde soy A veces siento que la razón Te arreglaré corazón Te arreglaré corazón Ya no está ¡Gracias! ¡Gracias! Solo es un saludo Gracias por ver el video.